Actualmente, dentro de nuestra institución, llevamos a cabo estos talleres del Ministerio donde nos acompañan a los distintos disertantes del Ministerio donde le dan la participación a los cadetes de tercer y segundo año. En este caso tiene que ver con memoria, verdad y justicia. Así es, señora. Es un pequeño taller que está organizado por el Ministerio por un conjunto de disertantes que viene a recordarnos todos los acontecidos, todos los que tengan que ver con esa época y sobre todo para los jóvenes, para que ellos puedan estar informados sobre esas situaciones. ¿Es permanente talleres, capacitaciones de diversas temáticas que se suman ya a la currícula que tiene en la formación de los policías? Sí. La institución policial, en forma constante, capacita a sus líneas personal policial, tanto superior como subalterno, desarrollando, no solo en la parte académica, sino en los talleres y acompañamiento en forma permanente de nuestras autoridades gubernamentales. La consulta tiene que ver con qué pasa con primer año, en qué instancia están si ya están cursando los nuevos cadetes. Bueno, actualmente, como de público conocimiento, se abrió el curso para los aspirantes a cadetes de policía de primer año, donde actualmente están rindiendo los exámenes intelectuales y psicológicos para el ingreso. ¿Son aspirantes de toda la provincia? Área capital e interior. ¿Y cuándo estarían ya cursando definitivamente? ¿Quiénes van a quedar? Bueno, este es un proceso, un proceso que lleva su debido tiempo, pero aproximadamente en abril sería lo indicado para que comience la cursada, luego de todos los estudios.